El equipo está bien, también somos conscientes de que el compromiso siempre fue jugar los dos torneos con la misma importancia y no bajarnos nunca. Nosotros representamos a Racing, un club importante, que todavía hay chances matemáticas, tenemos partidos muy difíciles como todos y queremos seguir sumando a tres, prepararnos para, lógicamente la motivación de la Copa Argentina es grande porque sabemos que vamos a jugar en la semifinal, pero mentiríamos si dijéramos que le damos importancia más a una cosa que a la otra. Cuando llegue la Copa Argentina seguramente nos prepararemos para eso, pero ahora estamos enfocados en esta semana de tres partidos que van a ser muy difíciles. No, no, con el tema de los árbitros no, no creo. No nos preocupamos de eso, como digo siempre, si se equivocan seguramente se equivocarán como nos toca a todos. Argentina es un rival difícil, que tiene buenos jugadores, que si bien tiene que tener algunos cambios por lesión y por algunos que vienen con amarillas, es un rival difícil siempre y nosotros nos tenemos que preparar para jugar de local, para seguir buscando los tres puntos, para hacer nuestro juego, para seguir creciendo. El equipo yo lo veo bien y tenemos que seguir mejorando, como siempre. No tenemos jugadores con lesiones, no tenemos jugadores muy desgastados, así que tenemos que seguir en esta lucha de superarnos día a día para encontrarnos cada vez mejor en la última etapa del torneo, que es la más importante.